Video de finalización de proyecto de intervención ACCIONA de Música e Historia con octavo año básico de Escuela Truf Truf, Comuna Padre de las Casas 2021. Artista educador Celso Acuña Pérez. En esta intervención artística musical en la Escuela de Truf Truf, lo primero fue intentar recibir material de los niños y niñas participantes de octavo año. Lo primero que recibí fueron estas imágenes de un estudiante donde me mostraba su entorno. También otra estudiante compartió este paisaje sonoro. Donde se aprecian el canto de las aves allá en Truf Truf. Para esta última reflexión, junto con estos sonidos y paisajes naturales, recibimos el sonido típico de la pifilca de Truf Truf en dos, dos y tres tiempos. Una característica única y que no todo el mundo logra percibir. Otro estudiante de Truf Truf envió su interpretación de la canción Estrellita de Wolfgang Amadeus Mosa. Como primer producto de esta intervención, dejamos a Yesen interpretando Estrellita donde estás como solista y al profesor Celso Acuña como acompañante. Estrellita de Wolfgang Amadeus Mosa. Estrellita de Wolfgang Amadeus Mosa. Estrellita de Wolfgang Amadeus Mosa. Para trabajar el contenido del colonialismo de historia con música, lo primero fue la canción La Maldición de Mi País de los Funques, que habla de la diversidad presente y cómo esta no es siempre bien atendida. Luego reflexionamos sobre este periodo tan duro del colonialismo, la conquista y cómo fue la llegada del europeo a América. Y luego cantamos una canción del grupo Escape, Cruz, Oro y Sangre, donde este grupo español pide perdón por las atrocidades cometidas por su antepasado. Reflexionamos sobre la permanencia del Mapuche en el Gualmap y la constitución de la frontera, este hecho histórico. Y finalmente reflexionamos y cantamos una canción de Pablo Sandoval Hueche, cantautor Mapuche de la zona de Truf Truf. Comentamos el tema del idioma, cómo el europeo, con cierta nostalgia, llamaba león a nuestro pañi, tigre a nuestro nahuel, y se iban generando confusiones. Analizamos los apellidos de origen Mapuche, los cupalmes presentes en Truf Truf. También los apellidos con origen etimológico europeo, también fue visto en clases. Y seguidamente hicimos un trabajo de investigación etimológico con los nombres de origen. Y los nombres solamente de origen Mapuche era uno solo. Reflexionamos y meditamos sobre ellos también. Luego vimos Estrellita, como esta canción infantil, básica de nuestra infancia, es considerada como música clásica. ¿Y por qué es considerado clásico? Y ahí hicimos esta reflexión. ¿Qué es identidad? ¿Qué es diversidad? ¿Qué es identidad Mapuche? ¿Qué es belleza? ¿Qué entendemos por belleza y cuáles son los cánones de belleza que quizás se nos inculcan? Tutorial Classroom. Plataforma en la cual se trabajó. Es como acceder a Classroom. Cuando yo les envíe una invitación les va a llegar así. La clase acciona. Extracto de cápsulas realizadas para los estudiantes. Estrellita de Wolfgang Amadeus Mozart. Para los que no la conocen y la pueden practicar y enviarme su versión, está en mi flauta, está en guitarra y está en acordeón. El acordeón, como es un teclado, lo pueden asimilar al piano o al xilófono. Y para ello tenemos esta canción El Aparecido, que también se la presento en tres niveles de dificultad, para incipiente, intermedio y avanzado, para que puedan participar también. Es la segunda actividad que espero concretar con nosotros. Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Bueno, hemos tenido dos clases donde hemos visto los contextos históricos del colonialismo, acá en el Balmapu. Y aquí en la Laguna de Buenos Aires, podemos apreciar mucha historia. Extractos de clases online. ¿Y Yesenia, cómo estás? Ah, Yesenia es K-pop. No se nos ha olvidado que le gusta el K-pop a Yesenia. ¿Cómo estás tú, Yesenia? ¿Cómo están los ensayos? No te quería molestar porque te quiero poner nerviosa. ¿Pero has podido hacer algo? ¿Y todavía tienes tu teclado? Sí. Qué bien. No, ojalá que lo podamos sacar provecho. ¿Puedo dar mi opinión, Celso? Sí, por favor, por favor. ¿Qué belleza o lo que es bello es como uno sienta o viva alguna experiencia o la transmita con otra persona? Qué bonitito. Algo bueno es algo que me va a hacer bien, que me va a hacer sentir bien, y que yo también voy a poder hacer sentir bien a otras personas. Y lo verdadero, bueno, no hay engaños, no hay... No hay verdad. Y justo es lo que nos corresponde a cada uno de acuerdo a las formas que vivimos. Dicen por ahí que el ángulo siembra, después viene la cosecha, así que uno cosecha lo que siembra. ¿Qué pasa con la equidad? Que algunos reciben más que otros, dice Rayen. Sí, eso. ¿Quién dijo eso otra vez? Rayen. ¡Ay, qué buena! Excelente, Rayen, muchas gracias. Excelente. No, que se le ocurra, no. No, haga un sonido, por favor, como lo que hizo Flavia, por favor. Excelente. ¿Quién me toca? Jason. ¿Qué hizo? No, no, Jason, su creación, que se note que es cumbia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Regalos musicales para los alumnos de Truf Truf. Ojalá se escuche bien. Regalos musicales para los alumnos de Truf. Se llama Olarazmo de Mapudumún, El Puguay. La invitación fue expresarse emociones y sentimientos que la música y la historia nos provocan al escuchar y representarla gráficamente. Gracias por ver el video. 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 Hola Fernanda, mira en realidad mi sueño era poder trabajar, trabajar en lo que a mí me gusta y así poder ayudar económicamente a mis papás. Eso más que nada, en realidad tenía muchos sueños, pero creo que era el más importante. Ya, ¿y lo lograste? Gracias a Dios, ¿y lo logré? Así que eso me satisface muchísimo. Ya, gracias mami. Lo que está bien, lo que está bien sobre las canciones es que podemos tocarlas con cualquier instrumento. Hola tío, yo aprendí. Hola tío, yo aprendí sobre los sentimientos que tiene cada música y lo que trata de decir cada música y me gustó mucho sus clases porque era muy entretenida. Yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje muy eficaz Para comprender el arte y la música a través de distintas expresiones Y me ha ayudado mucho en descubrir algunos gustos que antes no tenía Aprendí algunos aspectos sobre mi comunidad, mi comuna y la cultura mapuche Canción Los Sueños de Truf Truf, Letra y Música por el octavo año 2021 A mí la verdad no me gusta nada Es que, no sé, no me llamo a pensar No, nunca A veces como que me da, como que me da miedo que no entienda las cosas Las tareas, no sé, las tareas, no sé Así me gustaría participar tocando el piano Aprender como la entrevista En un disco de mi gatita Me siento bien y me gustaría participar en... Me gustaría que proponieran distintas cosas Pero... que... que cada uno indica lo que le gusta Quizá, eh... presentar lo bonito O sea, esta canción a mí como que me transmite paz Y a la vez una sensación de... de... como... de volver a la infancia Es que lo único que me imaginé cuando escuché el alcan Es que... como pescaditos bailan Yo cuando escuché ese alcan Sentí como si yo estuviera en ese lugar Y me gustaría participar... Y me gustaría participar... Y me gustaría participar... Y me gustaría participar... Eh... mi mamá... soñaba con estudiar... Y tener una calidad de vida mejor... Eh... me gustaría estudiar... Ingeniería agrícola... Construir una casa... Porque... ya construyeron... Sí, soy yo... Estoy bien, gracias... Bueno... Y ahora me corresponde decir... ¿Qué aprendí yo como artista educador? Primero... Que la música clásica europea... También puede ser considerada como... La música folclórica de Europa... Y que nuestro Ayekar Mapuche... Puede ser muy bien nuestra música clásica... Y segundo... Que los sueños se deben compartir... Entre padres e hijos... Y recordar esto en ambos roles... Finalmente... Invitarlos a todos a seguir conectados... Por Classroom y WhatsApp... Y para cantar con Colebro... Y Antia Mapuche... Este gran artista de allá... De Trus Trus... Peu Kayal... Le Morria Tamir Recma...